El quinto mejor gol, otra vez, Armando Huila, la asistencia perfecta de Damián Díaz y la definición del jugador, Huila, frente al portero Robinson Sánchez, la alegría de Huila, porque ese gol significó una victoria importante para el Barcelona Sporting Club de visitante. El ídolo del Ecuador, Barcelona, Barcelona, con esa gana de campeón, tu nombre atravesó fronteras, llevando en alto tu bandera. El cuarto mejor gol sería para el delantero argentino Iván Borghelo en el partido frente Independiente del Valle, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Se manda un verdadero golazo, se saca la marca del defensa y queda frente al arquero para rematar de derecha y vencer al portero librado a Cona. Una vez más la reiteración de la jugada como Borghelo, se saca la marca y un riflazo para superar al portero a Cona. La razón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño, hoy tengo fiesta en el Monumental. El tercer mejor gol de la temporada 2011, en esta segunda etapa Barcelona, Damián Díaz en la victoria ante Deportivo Cuenca. Una definición soberbia del volante argentino Damián Díaz, que lo gritó toda la fanaticada de Barcelona. El segundo mejor gol para el volante argentino, Matías Oyola, frente al Olmedo. Vence al portero Robinson Sánchez, la alegría y el júbilo de los jugadores, porque Oyola, con este riflazo, venció al portero Robinson Sánchez. Un verdadero golazo de Matías Oyola, el segundo mejor gol de Barcelona. Verano, ecuatoriano, hoy tengo fiesta en el Monumental. El mejor gol de la segunda etapa 2011, sería para el argentino Iván Borguelo. Frente a Liga de Quito, corriendo bien la cancha y saca este remate furibundo para vencer al portero Alexander Domínguez. Ante la marca de Diego Calderón, saca este riflazo para superar a Alexander Domínguez. Iván Borguelo, el mejor gol. Excelente, este top 10 de los 10 mejores goles del ídolo, ¿verdad? Sí, la gente se quedó, bueno, en producción de Barriero, porque en verdad la forma muy difícil, cómo la definió, casi sin ángulo, un verdadero golazo. Un golazo, pero bueno, después de ver estos goles, vamos a irnos a un corte, pero no se muevan porque regresamos con mucho más de primero Barcelona. Recuerden, www.barcelona.scweb, no, Barcelona.scweb es nuestra cuenta. Y www.barcelona.sc.com.es es la página. Recuerden que nos pueden seguir y nos pueden visitar. Y ahí podrán enterarse de todas las contrataciones oficiales, amigo. Yo sé que en estos momentos hay muchos nombres que vienen de muchas cuentas, pero la única oficial que tiene Barcelona es su página web, barcelona.sc.com.es o el Twitter oficial Barcelona.scweb. Donde se van a enterar de todas las versiones oficiales. Vamos a un corte y volvemos con más de Primero Barcelona desde el estadio. Aquí con mi pana Luigi. Regresamos de Primero Barcelona. Estamos con el presidente del club, Antonio Novoa. Presidente, bueno, cuéntenos lo que le pareció esta mitad de año. ¿El equipo, usted, rendimiento, se esperaba esto o no? Que el hincha que hay que conocer, ¿qué tal le pareció lo que fue este equipo en la presente temporada? ¿O media temporada? Sí, sí, media temporada no fue tanto. Creo que Barcelona trató de hacerlo humanamente posible para llegar a una clasificación que hace mucho tiempo no llegamos, a una clasificación de la Copa Internacional. Pero realmente la primera etapa nos aplastó, no nos ayudó y no permitió que Barcelona gane los puntos necesarios para una clasificación. Así que estamos ya trabajando en el 2012. Para nosotros el 2011 ya es un año liquidado. Estamos obviamente con la expectativa del 2012. Este proceso, esto recién comienza, presidente, tal vez ya usted lo que ha hablado con el presidente de la Comisión de Fútbol, el técnico, es la base del equipo ya para la siguiente temporada. Sí, sí, por supuesto. Ya hemos conversado muchísimo, ya tenemos meses conversando de lo que se viene. Así que nos ayuda porque hemos dejado una base importante y pensamos que con los refuerzos que vamos a implementar, Barcelona va a tener un mejor nivel en el aspecto deportivo y aspiramos, pues obviamente, a ser lo mejor para este 2012. ¿Y el hincha qué puede esperar para el próximo año, presidente? Yo creo que hay que realmente ser optimista, ¿no? Bueno, yo creo que comenzamos un año de cero porque ya tenemos la opción de fortalecernos. Así que vamos a esperar un poquito. Yo he hablado de 15 días más y en 15 días más vamos a tener ya los nombres y los refuerzos que van a ser, obviamente, el primer nivel y que van a permitir a Barcelona tener una buena performancia para el 2012. ¿En 15 días podría estar ya armado el nuevo plantel? Yo pienso que en menos, en menos. Así que nos estamos moviendo mucho y ya tenemos algunas semanas atrás del trabajo que estamos haciendo. Así que en menos ya tenemos una base importante, jugadores nacionales, que es a lo cual estamos trabajando hace ya varias semanas atrás. Y bueno, con eso ya creo que tendríamos ya como primera opción y más importante, pues obviamente, es que la base nacional sea nutrida, ¿no? Claro. Bueno, nombres no vamos a dar definitivamente. Hay que esperarse nomás hasta la noche amarilla. Cuando, como le dio el presidente, ya en dos semanas más. Y ahora, yo le hablo de qué puede esperar el hincha, el equipo de fútbol, pero ¿qué puede esperar ahora el hincha que se quede hacer socio o el socio barcelonista para la nueva temporada? Mira, es importante, ¿no? Ya creo que el esfuerzo que va a hacer Barcelona después de una crisis terrible que ha tenido en los últimos años. No solamente el aspecto deportivo, sino también la parte financiera, que es grave, ¿no? Creo que necesitamos el apoyo del socio, ¿no? Necesitamos que el hincha poco a poco se acerque a las canchas, venga al estadio y llenar este estadio que es suficientemente grande como para que la ciudad de Guayaquil y todo el país venga a vivir los partidos en vivo y en directo. Ahí está entonces, ¿no? Contando de todo lo que se viene para este nuevo equipo en la temporada 2012. Regresamos con Mara 12. Muchas gracias, Luigi. Nosotros continuamos desde este punto del estadio con mucho más de Primero Barcelona y es momento de presentarles un reportaje completito de lo que han sido los partidos más emotivos del ídolo, escogidos por la producción de Primero Barcelona, que sin duda nos van a hacer remontar aquellos partidos que fuimos a las gradas, que estuvimos presentes apoyando a Barcelona. A continuación.